Seguimos en esto, mi distinguido amigo Campeche, seguimos en esto, aunque usted no lo crea, tiene usted una parodia, la inventamos, pero por mientras que le venga la llamada 22, 22, 23, 23, para darle un premio, llame ya, 22, 22, 23, 23, déjale la llamada, a ver si viene, cántele la ganada. Aprovechen los premios del gordo regalón, y aprovechen los premios del gordo regalón, pum, pum, ya llegó la llamada, la tenemos que atender. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Doña Mari de Naranjo. ¿Doña Mari de Naranjo? Oiga, qué lindo pueblo, ah. Vea, yo no sé, yo no los conozco a ustedes, pero mira, si yo estoy en tu gran calle, yo como familia siempre espero los lunes. Ajá, a ver, qué dicha, mi amor. Para los liguistas, para una nieta mía, qué liguista. ¿Usted quiere que le cantemos a la liga? Sí, sí, canté en coche a la liga, tengo una nieta que es liguista. Sí, es que este campeón es liguista, entonces no vio como suavecito, pura mantequilla, ah. Sí, mi amor, pero entonces ya le vamos a cantar a la liga, para que usted quiera ganar, mi amor. Y yo no entiendo cómo es eso, cómo qué. Bueno, y para que usted vea, ni le vamos a hacer preguntas, le vamos a regalar un hospedado en Montecampana. ¿Y cómo es eso? Usted viene aquí, lo retira, apunte mi teléfono, 88385102, ¿cuál es su nombre completo, mi amor? Doña Luz Marina. Doña Luz Marina, ¿qué? Barquero Vargas. Barquero Vargas. Bueno, va para Luz Marina, cantémosle a Luz Marina, que quiere que le cantemos, escúchelo. Yo soy liga presista, pero mi nieta es... Liguista, sí, ya entendimos. Lleva Jimena. Nosotros somos medios tortillos, pero ya entendimos. Va para Jimenita, va Jimenita allá en Naranjo. Gracias, mi amor. Gracias. Oiga, doña Luz Marina, cuesta un solo con llamar, pues ya salió premiada. Va para Montecampana, va para Montecampana, a pegarse su paseada. Ella es una morada, una morada envenenada, y su nieta, Quimenita, dicen que se hasta enocada. Porque no ganó la liga, porque perdió el campeonato, se pegó una llorada. Con McDonald, con McDonald y con el machillo, con el machillo, a llorar con el machillo. Dicen que la pobre nieta andaba bien enojada y no paraba de llorar. No le hablaba a nadie, no le hablaba a nadie, Jimena. Jimena, háblale a alguien, Jimena. Dicen que en todo el barrio a nadie quiere saludar. Ella ama a su liga, pero ven lo que pasó. Pues las cosas que son buenas, la abuela le ganó. Todavía tenemos tiempo para que usted llame, 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 llame ya. 22, 22, 23, 23. Llame, gale con nosotros, Campeche. Ya tenemos la llamada, la llamada llegó antes que Campeche cantara. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Castro de Naranjo. ¡Oh, chacén, Naranjo! ¡Que viva Naranjo! ¡Que viva Naranjo! ¡Vámonos para Naranjo! Estamos despequeados aquí en Naranjo. Así es, mi amor, así me gusta, para eso estamos, ¿verdad? Para hacerlos... ¿Y usted quién quiere que le cantemos? No, 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 yo quiero que le sigan cantando a los liguistas. ¡Ajá! Vamos a cantarle a los liguistas. ¿Cómo se llama usted? Porque nos quedan dos minutos. María Castro. María Castro. ¿Y qué? ¿Ustedes qué quiere? ¿Que le cantemos el gol que le metió? ¿Quién fue el que metió el gol? Ay, eso sí no me acuerdo. ¿No se acuerda que metió el gol? No, no, no. No era muy importante el maestro, ¿verdad? Arauz, mi amor, Arauz, Arauz. Ángel Arauz. Ángel Arauz. Ahí va, va, oiga, oiga, le vamos a cantar. ¡Nos vamos! Ya tiene un hospedaje en Montecampana, mi amor, dígame el nombre completo. María Castro Lizano. O María Castro Lizano, aquí la vamos a estar esperando. Mi teléfono, 888-385-102. ¡Cantemos, Arauz! Y contento sigo yo, y aquí sigo parodiando. ¡Parodiando! La gente de Naranjo, como no se está ya. Llamando, que ella dice que es saplicista. Dicen que eso está muy bueno, que le cantemos a la liga. Esta celebre el dolor ajeno. ¡Ay, madre! Cabezazo de Arauz, pepe con lenta mal, y la bola lentamente. Llega hasta el fondo de la red, llega hasta el fondo de la red. Un lazo de campeonato, aquí le sigue el campeche, agregándole más a la llaga. Yo estaba viendo en el periódico, no pregunten ni le digan, que McDonald's se está disculpando, pues no quiere y se dé la liga. Dice que él está arrepentido, que en el camerino la pasó llorando, porque salió expulsado y en el camerino solo estuvo mirando.